¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usted que no aparece, sigue enfermo, Cobo Santa Rosa. ¿Qué es lo que está pasando con la Comay? ¿Cuándo aparece la Comay? Yo vengo aquí, ya usted sabe, como siempre. Óyeme, con todos los detalles ha habido, si por haber, guerra entre Molusco y Alofoque. Santiago Matías, vengo aquí, ¿qué dijo Molusco? ¿Qué le respondió Alofoque? ¿Qué bobería se traen esos dos? Óyeme, fallece en el día de ayer el hijo del famoso rapero, artista urbano. Kendo Caponi, vengo aquí con todos los detalles de lo que ha surgido sobre ese triste y lamentable accidente que aún la policía continúa investigando. Mira, condenado, dale para allá que esto acaba de arrancar. Dale para allá. ¡Vamos, don Goyo! ¡Vamos a lo que vivimos, Goyo! Óyeme, eso es así, señoras y señores. Óyeme, para los que se están, ¿verdad?, preguntando, pásame por acá. Óyeme, señores y señores, usted sabe que, pues aquí, señores, aquí estoy yo siempre los lunes a las 8 de la noche en vivo, pero obviamente pues la Comay no está, muchos huérfanos de chisme. Entonces vienen todos aquí, todos los chismosos están aquí, señores y señores. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Mire, va y ve! Todos los chismosos, ahí ve. Todos los chismosos. Señores, están todos, están todos los chismosos ahí conectados conmigo. Pues entonces yo, pues lo que llega a la Comay, estoy yo aquí. Si esta semana la Comay, pues no aparece, que yo más en breve vengo hablando sobre eso. Pues yo aquí le traigo todo el bochinche, lo que esté pasando, aquí usted se va a entrar. Vamos a arrancar rápidamente, señores y señores, con esta noticia triste y lamentable, señores. Algo y hago un llamado, ¿verdad?, al alcalde de San Juan. Señoras y señores, que tiene que hacer algo allá en el municipio de San Juan. Usted sabe que San Juan siempre, ¿verdad?, ha estado caliente, ¿verdad que sí? Pero estos últimos fines de semana, siempre que hay un par y allá, señores, una balacera sobre 11 personas heridas, en lo que va de fin de semana, el alcalde de San Juan tiene que hacer algo. Miguel Romero tiene que hacer algo. Señores, han asesinado y esto es un cuento que quiero hacerle, ¿verdad?, una historia la semana pasada. Usted sabe que este verano, pues celebraban los campeones, los gigantes de Carolina. Ganaban por primera vez en el baloncesto aquí, superior nacional en Puerto Rico, de los hombres. Pues ganaban su primer campeonato en la historia. Pues mire cómo está de Carolina encendido, que la semana pasada ganaron las féminas. Así que las felicitamos, de verdad, dicho sea de paso. Pues ahí estaba el dirigente, Carlos Carcaño, una leyenda del baloncesto en Puerto Rico. Pero también estaba celebrando el apoderado Miguel José Meléndez, el López, el apoderado del equipo de las gigantes de Carolina, el equipo femenino. Señores, pues anoche, en la madrugada, allá en Santucese, resulta una balacera donde termina perdiendo la vida ese caballero. Señores, usted sabe que San Juan, de por sí, ya eso allí es un desmadre. Pues ese caballero que usted ve ahí en pantalla, José Meléndez López, a las dos y pico de la mañana, pues señores, lo asesinaron frente al Club District. Allá, él también, supuestamente, tiene 34 años, un joven. Bueno, supuestamente él era DJ también, le decían DJ Crazy, también tenía negocios, ¿verdad? En la avenida Piñero, ¿verdad? En San Juan, eso fue a las dos y treinta y cuatro, andaba con otra persona, quien resulte herida, pero logró sobrevivir. Pero este caballero, triste y lamentablemente, pues no, ¿verdad? No sobrevivió en el presidente del baloncesto superior nacional femenino, Luis Gabriel Gaby Miranda, pues hizo un comunicado donde deja saber que están todos dolidos y pues no han podido disfrutar el campeonato de las gigantes de Carolina, que ganaron la semana pasada, una noticia bien triste. Vamos a ver qué es lo que tuvo que decir la policía, porque allá también, señores, señores, se tienen que estar investigando todas estas balaceras que han estado surgiendo, porque esto obviamente afecta al turismo también y las calles están manga por hombro, los maleantes allá en el área de Santurce. Dámele ahí, dámele ahí play, vamos a escuchar qué fue lo que sucedió allí, dale ahí play. Hoy día, Puerto Rico, la víctima ha sido identificada, la víctima fatal, como José Meléndez López, de 34 años. Este salía junto a otro individuo de la discoteca District cuando fue a dar alguna identificación de algún vehículo que utilizaron estos sospechosos para cometer este crimen. Me acompaña a esta hora la teniente Idamaris Morales, jefa del 6-6. Grande y amigos de hoy día, Puerto Rico, la víctima. Bueno, con relación a este incidente, a eso de las 2 y 30 de la madrugada de hoy, aproximadamente, usaron, ¿verdad?, un herido de bala frente al negocio District. Al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo sin vida de José Meléndez López, de 34 años, residente en Guaynabo. ¿Otra persona resulta herida? ¿Cuál es su condición? La condición es estable. Este caballero está identificado como Israel Ramos Guzmán, de 45 años, residente en Bayamón. ¿Ambos se encontraban juntos al momento de salir de la discoteca? Ellos se encontraban llegando a la discoteca, venían de compartir de otro negocio, ¿verdad? Ese negocio está bajo investigación para corroborar si en ese mismo hubo algún tipo de incidente. Ellos no llegaron a entrar a la discoteca. Cuando se bajan del vehículo, se acerca otro vehículo compacto blanco y desde el interior del mismo le hacen múltiples detonaciones. ¿Se entiende que más de una persona disparó? Se entiende que más de una persona disparó, porque tenemos dos calibres, tenemos calibre .40 y 7.69 por .32 en la escena. En que el caso del herido... Señores, ahí lo tienen, ¿verdad? Esto es una situación bien triste, lo que está sucediendo en el área metropolitana en Puerto Rico. Lo que se deja saber es que al parecer estaban buscando a la persona con la que él andaba. Eso era lo que parece que sucedió aquí. Y obviamente él andaba con él y pues ya usted sabe. Así que, señores y señores, triste lo que está pasando en este país. ¡Viva Puerto Rico! Ningún viva Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico! Ningún viva Puerto Rico. Óyeme, señoras y señores, triste, ¿verdad? Este fin de semana estuvimos aquí, ¿verdad? Hablando a través de mi página en Facebook. Sígame también en Facebook como Don Goyo TV. Obviamente, denle like a este video acá en YouTube. Nosotros hacemos videos para YouTube, pero también hacemos unos videos cortos para Facebook. En el día de hoy le estamos cubriendo la noticia del hijo de Kendo Capone, el artista Kendo Capone, quien falleció allá en Kisimi. Mientras daba yo la información, pues obviamente estaba esperando que saliera más información. No había salido nada mientras hablábamos sobre la noticia. Y pues a medida que pasaba el tiempo, pues entonces salió más información. Y efectivamente estábamos correctos, dimos la información correcta. Y el joven se estrelló ante un edificio en el downtown de Kisimi. ¿Verdad? Se estrella los que todavía están bajo investigación. Es, el hijo se llama, el muchacho se llama Cheniel. Cheniel Capone. Es 19 añitos, señores. Creo que cumplía 20 añitos este próximo año. En enero de 2024 cumplía 20 años. Pues la cosa es que él se estrella. Lo que está en, ¿verdad? En veremos es si, ¿verdad? Si fue que se están ricos, que son reductores de velocidad. Porque eso es un área turística allá en el downtown de Kisimi. Pero no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Si realmente se quedó dormido, fue a las 5 y 40 de la mañana. Voy a mostrarles, ¿verdad? Un reportaje a todos ustedes donde hablan en específico qué es lo que está pasando. Domingo en el distrito turístico de la ciudad. Oficiales a cargo de la investigación indicaron que el joven, nacido en el 2004, se estrelló contra un edificio en la avenida Brockway. Los agentes explicaron que al llegar a la escena encontraron al conductor sin vida. Caminan por el reflejo y no se reflejan Cheniel El muchacho andaba solo Urbano Kendo Caponi Fruto de la relación del cantante puertorriqueño con una mujer que identifica en sus canciones como Giselle con quien, aparentemente, tuvo dos hijos. Las cámaras de Telemundo captaron el momento en que varias personas quienes parecen ser cercanas Dame la pausa. Lo habíamos comentado también que allí llegó una fémina quien se dice era la madre del muchacho que vivía en ahí. Y obviamente de su padre Kendo Caponi, que usted sabe que en las canciones y toda la cuestión pues era, y había tenido, había sufrido muchísimo ese muchacho. Dame la pausa. En el momento en que varias personas, quienes parecen ser cercanas a la víctima, llegaron a la escena. Sus rostros reflejaban dolor e incertidumbre ante lo sucedido. Al momento de este reportaje, autoridades no han dado a conocer las circunstancias del accidente. La unidad de homicidios de tráfico de la policía de Kissimmee está a cargo de la investigación. En la última historia que el joven compartió en su cuenta de Instagram, horas antes de fallecer, se lee Las personas cambian, que se vuelven irreconocibles. Para aquellos que dicen conocerte, saben de lo que les hablo. Yo me atrevo a apostar que él tiene un... Ok, pues eso, señores, esto es una noticia bien triste. Este muchacho reacciona, que Kendo Caponi obviamente le cuestiona a Dios y pues yo no, yo obviamente no soy quien para juzgarlo, pero aquí pues Dios se sabe, ¿verdad? Que no tiene que ver nada, pero eso es que el muchacho está molesto y siempre sucede, obviamente uno cuando pierde un familiar uno siempre trata de buscar un culpable y uno le cuestiona a Dios más adelante uno hace las paces con Dios así que denle el espacio a Kendo Caponi y muchas personas también juzgándola porque está molesto con Dios eso es parte del proceso de la pérdida de cualquier ser humano así que denle el espacio al caballero, al muchacho Kendo Caponi y él más adelante pues va a caer en tiempo pero estas son las expresiones que hiciera Kendo Caponi José, ¿verdad? Creo que es el nombre de él su nombre de pila, José Fernando Rivera estas son las expresiones que él hizo hay un video que lo voy a mostrar no sé si este video recién de usted se acuerda de Pacho el antifeca, le llamaban un rapero de Cataño que murió hace unos meses, este pasado verano donde le dieron muchísimos tiros y hubo una cita médica y le entraron a tiro a Pacho pues era amigo también de Kendo Caponi así que pues le dolió muchísimo no sabemos si ese video está relacionado a eso pero mire lo que dice él en sus redes sociales dice Dios, ¿qué más tú quieres de mí? yo soy un soldado pero también soy humano haz con mi vida lo que quieras pero no te lleves a los que quiero esas son obviamente una persona uno no espera, señores, enterrar a sus hijos y eso es un dolor que solo un padre puede conocerlo y pues nosotros lo hacemos con mucho respeto y nuestras condolencias siempre a su familia de hecho la familia de ese muchacho de Cheniel Caponi nos ha escrito de Cheniel Caponi nos ha escrito y nos ha dicho, nos ha felicitado por el trabajo que hemos estado haciendo cubriendo esta noticia también Arcángel usted sabe que Arcángel en el 2021 en noviembre de 2021 pierde a su hermano Justin Santos quien todavía es la hora que no se le hace justicia pues Justin Santos a pesar de que pues estaban haciendo con unos problemas entre ellos pero él pues una parte pues le escribe y dice wow, Dios le da entendimiento a Kendo no tengo comunicación contigo mi bro pero sé que leerás esto en su debido momento te acompaño en tus sentimientos no sabes cuánto estoy aquí para lo que sea a la hora que sea que Dios tenga en la gloria a tu amado hijo señores son las expresiones que hace ¿verdad? este Arcángel con respecto a la noticia de Kendo Caponi vamos a ver este video y de nuevo no sé si ¿verdad? necesariamente este ¿verdad? este video que les voy a mostrar a continuación lo hiciera Kendo Caponi recientemente pero se los voy a mostrar y me dejan saber ustedes si es viejo o no me parece a mí que pudiese ser viejo pero vamos a ponerlo como que dame la aquí vamos papi te llevo en el corazón nos vemos pronto ¿ok? fallece Cheniel Capone Rivera las personas que amacenamos difícil aquí vamos papi te llevo en el corazón nos vemos pronto ¿ok? fallece Cheniel Capone Rivera supuestamente que está dedicado a él no tenemos eso no lo hemos visto en sus redes sociales pudiese ser también eh dedicado a a Pacho Alcaeda así que señores y señores bien triste ¿verdad? esta noticia vamos a seguir por acá ya usted sabe señores con la noticia con lo que está pasando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? jajajaja oye eso es así señoras y señores escúcheme una cosa ¿qué pasó? ¡qué pasó? oye señoras y señores devuélveme acá mire esto señores y señores escúcheme bien lo que le tengo que decir oye este pasado fin de semana a los foques Santiago Matías quien iba a hacer un evento un evento gigantesco con Molucco en el Madison Square Garden allá en New York el 21 de noviembre de hecho el evento todavía sigue pautado para esa fecha pero era con Molucco iban a ver juegos de baloncesto música una cosa enorme señor un evento gigantesco que se iba a transmitir a través de YouTube digo todavía está en pie pues resulta que ha votado como bolsa señoras y señores a los foques a Molucco eso es así señoras y señores lo ha votado como bolsa vamos a la información yo hice puños y patadas señores antes gravecitos y abrazos y ahora son bueno digo vaya usted a saber porque estos dos son los reyes del truco ambos ambos son los reyes del truco lo que le gusta es ya usted sabe estás monetizando bandido hipócrita eso es así eso es para Molucco la coma ahí se lo envía óyeme pues la cosa es señores y señores voy a poner aquí simple y sencillamente porque no puedo transmitir las expresiones de Santiago Matías pero le voy a decir el por qué él sacó a Molucco de este evento el evento se llama un solo movimiento lo que Molucco no sabía Molucco Molucquito tú no sabía que este mira que este movimiento desde un principio Molucco adivina esto era bien fácil Molucco mira era un solo movimiento condenado eso no estabas tú no cabías ahí ya él te lo había dicho desde que Molucco le preguntó mira cuál es el nombre un solo movimiento adiós él dijo adiós pero yo no somos dos señores un solo movimiento Molucco está votado lo han votado como bolsa señoras y señores a Molucco lo han votado como bolsa óyeme ponme ahí primeramente ese es el evento ponme el afiche del evento para que la gente sepa de lo que estamos hablando dame la reply ese era el evento y esto fue lo que dijo Santiago Matías este fin de semana dame la reply yo decido como plataforma sacar a Molucco del evento y asumir solo el garden a lo foque un solo movimiento ahí lo tienen él decidió sacar a Molucco ahora bien y le voy a explicar en arroja bichola la parte de él por qué sacan a Molucco según Santiago Matías ¿verdad? y el programa que hice él había dado eh había dado tres tres motivos dijo que Molucco quería cambiar la fecha era número uno número dos que Molucco estaba tibio y que no tenía artistas y que Molucco tampoco estaba promoviendo este evento lo que sabemos gracias a Santiago Matías es que Molucco es el que trae el productor de estrella de este evento que es Eric Duars Eric Duars es el manejador de Raúl Alejandro ¿verdad? hasta ahí estamos bien él dijo el evento va dice Santiago Matías dice el evento va Molucco contigo o sin ti el evento va y entonces ¿qué contesta Molucco? vamos allá a ver lo que deja saber Molucco en sus redes sociales dame la reply yo empiezo a tener dudas no del evento sino del tiempo ¿por qué? porque cuando tú vas a producir fuera de tu país el juego es otro hay tantas cosas internas que tú como público no sabes que ocurren dentro de los diferentes venues por ejemplo Madison Square Garden si la gente supiera la cantidad de dinero que cuesta producir en el Madison Square Garden más de medio millón de dólares es una locura por una noche por eso es del día uno cuando Santiago Matías y yo tuvimos conversaciones yo recuerdo que le dije mira papi este evento no lo vamos a hacer para ganar dinero y honestamente de todo corazón tanto él como yo no queríamos hacer este evento para ganar dinero queríamos hacer este evento para establecer una marca para posicionar las plataformas esa es la verdad hijo de la chingada también no pero deje lo que él hable coño deje lo que él hable señor deje lo que él hable yo empecé a tener eso me pone muy nervioso porque arriesgarlo yo estoy dispuesto a hacer un evento donde no iba a ganar dinero pero perder por desorganización por tiempo por el afán de hacer un evento porque sí porque no me voy a quitar no hermano yo prefiero mover un evento de fecha que la gente diga lo que quiera decir porque la gente no sabe todas las interioridades que yo estoy contando entonces señores eso es lo que deja saber Molusco con respecto a verdad a esta cuestión de a los foques estás monetizando bandido hipócrita dale para allá que quiero escuchar lo que tiene que decir Santiago Matías póngelo ahí mírelo ahí tiene más cara señores que una peseta a los foques señores feliz domingo rumbo al aeropuerto seguimos trabajando vienen un par de cosas interesantes Molusco mira nosotros hablamos ayer tranquilo con la cuestión de de tu salida del evento veo que al final de que el lunes yo le explico a mi público pero al final vemos que está todo sofocado 60 videos mil posts mil vainas yo iba a dejar el tema tuyo a un lado porque tenemos que concentrarnos número uno en en el evento la producción la etiquetera todo esto los artistas que comenzaremos a anunciar en breve esta tarde comenzamos a anunciar artistas y te dejamos sofocado bro mira los artistas de PR no te copian y tú lo sabes no te copian bro muestra toda la placa que tú quieras de todo lo que tú llenas que se yo que yo lo dije en el podcast tú llenas en Puerto Rico tú llenas en Orlando tú llenas en par de sitios pero después hazte un evento en el Palacio de los Deportes en el revés no va a pasar hazte un concierto aquí en Nueva York no va a pasar brother agradezco que aceptaste la visión que yo tengo con esto luego te desmontas tú me entiendes los respetos nosotros vamos para adelante como te dije en Alofoque se pierde o se gana pero ahora vamos a ganar porque tenemos el apoyo de mucha gente dura maldito animal que es eso bestia yegua analfabeto bruto no pero no le diga eso a ese a ese que le pasa que le pasa a usted que le pasa señores y señores vamos no pero déjelo tranquilo vamos a ver señores y señores que Molusco estaba diciendo cuánto estaba diciendo hoy cuánto sale a alquilar el Madison Square Garden y por qué no se va a arriesgar porque va a perder muchísimo dinero vaya usted a saber dame la play escuche bien de todo esto que no tengo y lo repito yo no tengo duda que este pana va a hacer lo que sea por llenar este evento y va a tener éxito yo no tengo duda del éxito del evento no 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 llenarlo no necesariamente significa que tiene éxito a eso voy o sea a eso voy llenar un evento no significa que tiene éxito porque y más cuando va va a perder hasta el alma va a perder hasta todo simplemente por tratar de de saciar su ego de que llene el Madison Square Garden yo no tengo problema en que ustedes digan que el Madison Square Garden se me quedó pequeño yo no tengo problema en que ustedes digan que yo no hice nada por el evento yo no tengo problema en que ustedes digan todo lo que ustedes quieren decir de mí yo anoche dormí increíble yo no sé si ustedes durmieron bien yo anoche dormí increíble responsable de las pérdidas ustedes saben cuánto cuesta el Madison Square Garden alguien tiene idea rentarlo ¿cuánto? 650 mil dólares ¿cuánto? ¿y hace cuánto es? ¿650 mil? más nada sin una bombilla sin tarimas dame de pausa ya hemos visto suficiente regresame regresame por acá señores y señores escúcheme bien yo le voy a decir esta es mi opinión con respecto esto es todo marketing, ya usted sabe que Molusco, eso es un genio del marketing, y él olvide se las va a inventar para que se venda y sabrá Dios, si terminan esos dos condenados ayer, el día del 21, los dos abrazados en la tarima allá, los dos sabrá Dios, porque uno no sabe ya ni a quién creerle, yo le voy a decir una cosa también, a Santiago Matías, si es cierto lo que dice Molusco, ¿verdad? de que quiere hacer el evento, no importa que en el Madison Square Garden, para llenarse el pecho y decir que lo hizo yo pienso que, ¿verdad? Molusco tiene experiencia haciendo eventos, y si José Pepe Dueño, o Eric Duarte el manejador de Raúl Alejandro, le también le sugirieron mover la fecha como dice Molusco, pues tiene que seguir en esto de los negocios así grandes, es mejor seguir instrucciones de los que saben, porque si uno no se cocota, a menos que tengan dinero para votar, si es dinero para votar, pues envíenme chavos acá a mí también y yo, me dan a mí, yo les organizo el evento allí en la placita de Santurce señores y señores, ¿qué pasó? bueno, yo se los organizo en la placita de Santurce señores y señores, les organizo yo el evento así que vamos a seguir, señores ¿qué pasó? déjalo quieto que están enchulados que vive el amor y salud pero están enchulados, ¿quiénes están enchulados? Molusco, están enchulados, a los foques, no puede ser no creo, a los foques a los foques tiene novia yo no sé si este hombre tiene pareja tiene cara de que los carga, yo no sé si Santiago Matías tiene novia averígueme eso por ahí yo no sé, yo no sé si él yo no sé si tiene novia anyway, señores y señores vamos a seguir con este bochinche óyeme la Comay mi amiga mi amiga la Comay mi amigo Don Goyo mi amigo Don Goyo eso es así, óyeme la Comay señores y señores escúcheme bien fuera nuevamente la Comay por tiempo indefinido la Comay ¿qué está pasando con la Comay? con Cobo Santa Rosa continúa enfermo como la gente me sigue preguntando me dicen Don Goyo su novia su novia la Comay yo le digo somos colaboradores colaboradores ningún novio somos colaboradores señoras y señores óyeme pues la Comay sigue sigue enfermo Cobo Santa Rosa pero escúcheme bien pero Cobo Santa Rosa sale el viernes y aún llega el lunes y no y todavía es que no se ha curado ¿qué es lo que tiene Cobo Santa Rosa? esa es la pregunta señores que se está haciendo todo el mundo porque sabemos y lo voy a se lo voy a estar mostrando para todos ustedes que la salida este viernes fue algo que no fue planificado no fue algo de jueves para del mismo día de jueves para bien ¿verdad? sabemos que esto fue una decisión porque habíamos puesto unos visuales aquí en donde se le había dado promoción al programa del viernes y entonces pues ese mismo hora más tarde dicen que no va el programa del viernes ¿verdad? entonces pues hay que ver ¿verdad? qué es lo que está pasando vamos a verlo por acá lo que ahí está lo que dijeron ¿verdad? lo que se dijo este pasado esto fue en el día de hoy lunes más o menos fue algo parecido ¿verdad? a lo que se dijo este pasado viernes también voy a mostrarles ¿verdad? para todos ustedes lo que ¿verdad? lo que estaban lo que se dijo en el día de hoy dejemos ubicarlo por acá otra información que nos había llegado sobre eso también estamos acá en vivo ¿verdad? para todos ustedes léemelo desde ahí mismo y luego pues buscamos ¿verdad? también esa noticia que queríamos mostrarle déjalo por ahí mismo ok perfecto ahora bien dice querido público televidente de la Comay debido a que el productor ejecutivo el señor Cobo Santa Rosa se encuentra aún indispuesto de salud queremos informarles que el programa de la Comay no estará al aire en el día de hoy lunes lamentamos todos los inconvenientes que esto pueda causarles y no poder brindarles entretenimiento acostumbrado todos los días a las 5 y 55 los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales reciban todos un gran abrazo de nuestra parte ¿verdad? y habíamos aquí hecho un programa este pasado viernes para todos ustedes aquí a las 6 de la tarde estuvimos y este es el comunicado más o menos igual mire más o menos el mismo comunicado que lamentamos que la Comay no pueda estar y lamentamos todos los inconvenientes y toda la cuestión la cosa es señoras y señores que aquí está la evidencia de que el viernes se anunció el programa y más adelante ¿verdad? ahora señoras y señores ¿verdad? porque acuérdense que Cobo Santa Rosa también por otro lado ya tiene este ¿verdad? su 74 años creo que es lo que tiene Cobo y pues señores no se le puede decir mucho yo lo había comentado aquí ya que Cobo Santa Rosa ya ¿verdad? pues casi es raro que la Comay falte a su programa que siempre está en vivo ¿verdad? que también señoras hacer un programa en vivo es bien pero que bien complicado y pues la Comay casi siempre está ahí bien raro que ¿verdad? que falte la Comay la cosa es que también ¿verdad? nos han llegado información de que supuestamente hay una huelga en Tele11 estamos buscando la información ¿verdad? para todos ustedes para poderse la brindar y poder leer la información tal y como va vamos a ver si tenemos por aquí la foto para que ustedes la puedan ver pásame por acá que quiero ¿verdad? también leer ese comunicado que nos han hecho llegar sobre una una huelga y no se sabe ¿verdad? si en efecto tiene algo que ver ¿verdad? esta huelga con la ausencia de Cobo Santa Rosa a mí me está ¿verdad? raro pero se lo voy a leer ahí como ahí donde lo ve ¿verdad? se ve borroso pero yo se lo voy a leer acá dice a una semana de que empiece el nuevo programa usted sabe que en Tele11 se apresta a comenzar un nuevo programa en las mañanas para competir contra el programa en Telemundo y el programa del 4 en el centro de amanecer dice los empleados de Tele11 se aprobaron de forma unánime un voto de huelga la votación se llevó a cabo ayer en la asamblea de emergencia que convocó la unión de periodistas Lopagra que representa a los trabajadores del canal de esta manera respondieron a los cambios en posiciones unilaterales que ordenó el presidente de la televisora el señor Lieberman quien se rehúsa a respetar las cláusulas de antigüedad y otros derechos adquiridos además de imponer decisiones que afectan el clima laboral en caso de que se eliminen plazas de trabajo la influencia de aspectos políticos partidistas comenten una fuente que yo no les voy a decir pero usted sabe que también y pudiese ser yo sigo pensando que usted lo sabe usted está consciente de eso aquellos que siguen a la coma de tiempo saben que ahora y eso son decisiones que toma el mismo canal porque por falta de dinero falta de economía o mejorar la economía así que eso no sabemos si eso pudiese ser una decisión que afecte de repente de manera el sistema inmunológico de Cobo Santa Rosa que se sienta cansado o lo que sea de tantos cambios y de tener que sacrificar parte del contenido para añadir ¿cómo se llama esto? anuncio cada 10 minutos cada 10 minutos hay un anuncio nuevo en la coma así que vamos a ver qué está sucediendo nosotros vamos a estar aquí señores y señores trayéndoles toda la información lo que esté pasando pendiente a nuestras redes sociales tanto en Instagram como Facebook que ahí publicamos la mayoría del tiempo toda la noticia y lo que está sucediendo en el momento pendiente en nuestras redes sociales y si mañana tenemos que venir acá nuevamente a las 6 de la tarde pues estamos con ustedes con la noticia lo que ya usted sabe es lo que va a escuchar en este programa yo me robo las noticias que encuentro por ahí y también reciclo así que probablemente usted llega y todo aquí olvídese todo aquí está reciclado gracias al perico que estamos diciendo no 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 cójeme cójalo con con mucha calmita vamos a pasar señores y señores en este momento voy a pasar una sección para aquellos que se integran nuevo a este canal y a esta plataforma óyeme esto es una sección se llama el boching chat señores y aquí usted me escribe y yo lo saludo muerto la risa señores y señores muerto la risa yo y mi verdad muchas personas diciendo que que pasó que yo y que tengo un gato yo no sé señores y señores eso del gato yo lo dudo mucho verdad eso del gato con todo respeto que pasó pero que chismoso bueno chismoso no yo aquí estoy diciendo las cosas como son dale para allá don goyo vamos a darle velocidad a esto para el boching chat vamos para el boching chat que a ustedes les gusta oye oye eso es así vamos para acá mire esto vamos para acá oye aquí está el boching chat sobre mil personas oye aquí en este canal los hindú señores los hindú que transmiten a la comai olvídese están mordillos porque dicen y ahora y ahora que transmitimos sabrá Dios y esos hindúes esos condenados vienen y me retransmiten mi programa yo los demando rápidamente los demando a esos hindúes porque eso me huele a demanda don goyo ah ciertamente me huele a demanda dependiente don goyo eso es así no sé que diablo hacen esos condenados retransmitiendo la comai si ellos ni entienden la mitad de las cosas que se dicen pero todos lo hacen por dinero esos condenados volviese oye me le doy un saludito por acá mire a Ivón Caldero Toledo desde Toa Baja condenada sabes que te quiero Adrián Rojas saludo oye me saludito Miguel del Valle dice que no se te caiga la caja de dientes riéndote ni el gato mira ahí lo que dice Miguel no sé Miguel está ahí no sé qué caja de dientes porque caja de dientes no tengo ya mismo pero todavía no dice yo yo dice yo está diciendo eso desde que llegó aquí dice la comai amaneció arañada por el gato don goyo lo lleva diciendo hace rato yo lo leo vamos a hacer un evento llenar la plaza de río piedra la plaza de río piedra eso antes no cabía un alma ahora no hay ni un alma ni los fantasmas quieren estar ahí en la plaza de río piedra antes eso no cabía ni un alma señores y señores oye meferna condenado sabes que te quiero ángel santa saludo don goyo desde new york gracias por estar aquí lourdes santiago saludo don goyito guapo con ese nuevo look ave maría eso es así señoras y señores señoras y señores ya usted sabe las mujeres están locas conmigo señores y usted ahí cogiendo lucha están cogiendo lucha jay anthony de lorenzo la comai está preñada don goyo y está con vómito bueno señoras y señores este gallo el gallo pica todavía sabe todavía eso va para arriba que las pelas noticias del cielo baiceta salúdame don goyo queda saludado abby smith 650 mil madison square garden sin luces ni tarima ni nada jorge jorge maldonado le doy un saludo desde allenton pennsylvania brenda harley desde con ericot espérate j rey dice lol una pesta sobaco en ese canal en el canal de los hindú joan la sobreviviente saludo mi gatito pereza yo soy nueva aquí tremendo programa oye joan escondenado hace tiempo que no te no te leía tengo que saludar a nancy ortiz a su esposo pablo a doris y pabrito de la florida central saben que los quiero a todos son parte de mi familia extendida writer dice dice vean netflix only in puerto rico dice jaja don goyo con inteligencia artificial coming soon bueno ciertamente si aparece algo yo me monto lo que sea ya te hace falta un recorte oye me feli es verdad la gente por ahí me ven y me dicen don goyo usted está pelu está pelu me dicen el pelu por ahí señores y señores tengo a las muchachas tengo a las muchachas sudando a las de 20 y 30 están olvídese que hacen lo que sea por mi también porque eres tan embustero bueno deje que adiós el papel aguanta todo lo que se lo escriba olvídese de eso el papel aguanta todo lo que se escriba olvídese de eso mira dale para allá maria oyola desde miami le doy un saludo noelia fuente si ya lo decía de esos hindú presentados oye me esos hindú se las traen sabes yo no se que les pasa carlos félix carlos de chicope carmen álvarez saludos a todos joandy saludos aquí mi gatito pere sanorberto espérate pedro araujo dice pronta recuperación para la comedia de rd óyeme un saludo a todos mis hermanos dominicanos saben que los quiero si yo me mudo de puerto rico me voy el rd con una dominicana para que lo sepa ahí para que lo sepan pero mire todo ya quedan todos advertidos si me voy de puerto rico me voy para república dominicana y me voy a conseguir a una mire como ya hay linda más vida con esa misma voz con la voz de jailín me enamora me enamora espérate espérate jari rod condenada dice goyo el pelú eso es así me dicen me dicen que me parezco el de eso de Bad Bunny a las partes privadas de Bad Bunny es lo que es lo que es lo que me dice la gente me dicen es lo que dice loco que cojones fue esto que cojones dicen vaya don Goyo usted se parece esto es pancada esta pregunta peligrosa dicen don Goyo usted se parece está pelú como el beso como el beso de la voz espérate Fernando Figuero dice don Goyo veo un pelo rubio en tu camisa la comai tiene el pelo rubio bueno calla bucanero 420 dice te cachi necesita un bochinchero charly rodríguez lubriel está soltero carla dice falta de la comai don Goyo saludo espérate vanessa condena te saludo andariego del mundo Antonia Díaz te saludo Saúl Cardoso te saludo Juan León León te saludo Carlos Félix Luis Ángel González te saludo condena Gloria te saludo Gabistar desde Pensilvania te saludo y que es de la vida de Héctor Travieso Héctor Travieso señores está bien se da marijotero ni hace videos ya para facebook está viejito está viejito Héctor Travieso está alejado de ya bastante tiene una una carrera extensa vas a reemplazar a la comai en tele 11 don Goyo dice Wanda no para la televisión ni voy espérate que me voy por acá dame por acá dame por acá que me voy óyeme señores y señores agradecidos un saludo a Morningstar si no saludo no me voy óyeme escúcheme bien estoy aquí lunes a las 8 de la noche en vivo para todos ustedes bateadores emergentes esta semana espérate tengo que pasar por acá que me han dado óyeme tengo que saludar aquí a Nancy Ortiz dice don Goyo te quiero mucho nos hace reír un montón gracias eso es para todos los demás macetas todos los macetas que hay aquí en este canal que no aportan nada pero miren Nancy ahí dándome un dinerito porque son así vaya pregúntele son caminan con los codos licha caminan con los codos anyway vaya a dongollotv.com y ahí puede comprarse algo y es mejor para mí también dongollotv.com ahí compra las tazas y las camisas y también hace su aportación óyeme sígame en todas las redes sociales noticias cada 15 20 minutos a través de Instagram gracias a todos por estar aquí pendiente mañana que regreso nuevamente con el bochinche para todos ustedes no es lo que usted quería pero sabe una cosa que es lo que tiene condenado así que se tiene que mira conformar dale para allá cuando tú se acabas hoy es un viejo hablador sepas de mis medio bochinchero te saca los trapos al sol pero no es paqueteo gollo vamos a ver que venimos eso digo yo no es paqueteo no es paqueteo no es paqueteo no es paqueteo no es paqueteo